¿Por qué somos diferentes? Somos diferentes porque no vendemos nuestra patria Ay, ay, no me ponen duda De esta manera iniciamos señores Miren, yo no se ponen una gente a que hagan estos videos refundacionales En aquel mentado espacio consciente está No le puedo decir Camilo en tiempos de hambre Porque, o sea, Camilo es una puercada Y este man, imitación de una puercada ¿Cómo sería la cosa? Bueno, y ahora aparece este otro tipo Que a saber de qué alcantarilla lo sacaron Con estos grandes videos de No Somos Iguales Escuchas, era que en eso se le va el presupuesto de 12 millones a la vaca intelectual Bueno, bienvenidos a este nuevo informativo aquí en Honduras Informa Y pues, otro que apareció por ahí comentando ahí sus locuras Literalmente, fue Obed López ¿Quién es Obed López? Nada más y nada menos que el que apareció en el programa de Vanegas Diciendo que a Russell Tomé lo había chineado Morazán Cuando tiró aquella patada voladora Y que le hablaba en sueños Pero que a él no A él quien le habla es Lempira Jejeje Y respecto a la caricatura que yo le presentaba ayer De Luis Barahona O Garabato Donde salía Russell Tomé ahí hablando con Morazán Agradeciéndole por los consejos Y luego seguía él en la fila diciéndole Apurate que quiero hablar con Lempira Jejeje Venía él y le respondía La poeta Juana Pavón Es que se la tiran de cultos estos manes Dijo en una ocasión Que en Honduras solo se puede vivir de tres maneras ¿Loco, ebrio o enamorado? Le faltó una A costillas del pueblo Me declaro locamente enamorados De mis ideales De mis principios De mi patria Y de la morcilla Ah no Eso no lo dijo Obed López Mire Declarándose locamente enamorado Dice Yo pensé que loco de una vez Para que vea usted Como están de la cabeza Nuestros gobernantes Quienes cada vez van más descarados Si no preguntémosle A la excelentísima eminencia Chirley Larriata Que tiene más protagonismo Que la misma presidente de la república Chirley Larriata Ha estado en más inauguraciones Que Xiomara Llegó la presidenta Xiomara Castro A la colonia Lempira de Chamelecón ¿A dónde va? ¿Será que va ahí en esa retro? No la miro Con la reparación de calles Aunque le duela Xiomara cumple San Pedro Sula No está sola Ministro Octavio Pineda Gracias SIT Honduras Y ahí Esa retro Lo que anda haciendo Es la función Pues de Un patrón Del que empareja la calle No sé si estoy usando Los términos correctos Pero usted sabe Lo que le quiero decir O sea La función de esa retro No es Andar emparejando calles Pucha Y aunque hubieran metido La maquinaria correcta No le da vergüenza Estar haciendo Politiquería barata Raspando una calle O sea Vamos de mal en peor Vamos de mal en peor Sinceramente En este gobierno Han caído bien bajo Señores Bien bajo Ah pero Por cierto Miren al que Anda asustado Por el requerimiento fiscal Mirenlo Tremendamente asustado Escondiéndose Hasta por debajo De las piedras En Comayagua Nada más y nada menos Que papi a la orden Bien campante Relajado de la vida Pero los de libre Andaban asegurando Que este señor Hasta abajo de una piedra Estaba escondido Que hoy si Temblaba Por ese requerimiento fiscal Que le hicieron Que aquí Que allá Bueno señores Para que vea Hasta donde llega El show Ahí va a seguir Papi a la orden Tranquilamente De lo más relajado Y por cierto Otra cosa Que yo les comentaba En esta semana Que de repente Usted creía Si era show O era cierto esto Es de la gran Batalla que se han tenido Luis Redondo Mejor conocido Como Luis Rebombo Con Jorge Calix Que hasta prácticamente Le dijo Impotente En unas declaraciones Que no le puedo pasar Porque Es muy sensible Youtube Pues cuando Redondo Dijo esto De que Si no aprueban La ley De injusticia Tributaria La misma Que contempla Ponerle Impuestos A las remesas No que no dice Eso la ley Bueno Que lo especificen Ahí Ya se lo expliqué Creo que no tengo Que volverlo a decir Mientras tanto Yo le voy a seguir Diciendo aquí Que la ley De justicia Tributaria Que buscan aprobar Le quiere meter Impuestos Hasta en las remesas Venía Calix Si decía Que en vez de preguntarle Eso de la ley De justicia Tributaria A la gente Se le consulten Otras cosas Veamos He escuchado Al presidente Ilegal Del Congreso Nacional Decir Que van a someter A consulta popular La ley Tributaria Yo propongo algo Sometamos a consulta Popular La decisión De la presidenta Castro De denunciar La extradición Que el pueblo Opine Ya que quieren Consultar Consultemos algo Que la gente Quiere realmente Que el pueblo Opine Quiere que Honduras Tenga un tratado De extradición Con Estados Unidos Si o no Así de sencillo Para ver si la gente Está de acuerdo Con que los narcos Se pudran en la cárcel En Estados Unidos O para ver si la gente Está de acuerdo Con que el gobierno De la presidenta Castro Proteja A los narcos Que la gente Lo diga Y de una vez Deberíamos de Preguntarle a la gente Si está contenta Con este gobierno El referéndum Revocatorio Es necesario Fue una promesa De Luis Redondo Por escrito Con su firma Pero bueno No cumple Es mentiroso Ya sabemos Pero deberíamos de hacerlo Ya que vamos a consultar Consultemos todo Preguntémosle a la gente Si quieren la extradición Con Estados Unidos Y preguntémosle a la gente Si quieren que este gobierno Salga El pueblo los puso El pueblo los puede quitar En las urnas ¿Cuál es el miedo? Bueno Tiene mucha razón Calix Pero le vuelvo a hacer La pregunta a usted Que está viendo este video ¿Cómo ve toda esta batalla Que han tenido Luis Redondo Y Jorge Calix En esta semana? Ese Dime que te diré Acusaciones Emplazamientos De 24 horas Para presentar Pruebas Donde no se presentan Las pruebas Pero tampoco Se lleva a los tribunales Un show más O esta pelea Si va en serio ¿Qué opina usted? Bueno Mientras tanto señores Llegamos al momento De presentarle Los héroes Refundacionales De la república Y en esta ocasión Le toca el turno A Fausto Calix Donde este ciudadano Hacia este video Mostrándonos Lo humilde Lo grande Que es Fausto Calix Que humildad De muchacho El no tiene carro Está mucho peor De como entró Al gobierno Porque le decían Bueno Estás mejor o peor Ahorita que entraste Al gobierno De como estabas antes No yo creo que estoy peor Más bien Porque ni carro Tengo Ay pobrecito Hagámosle una colecta Así como le hacían Al chucho amarillo Escuchemos Fausto Calix Dijo Que no tiene carro Es tan humilde Que usa Los carros Del estado Imagino que es por humilde Y no Porque le sale gratis Todo El carro que ando Es del estado Yo no tengo carro Porque El carro Un turismito Que tenía En Honda Civic Estaba parado En la casa ¿Qué iba a hacer? Más bien se iba a arruinar Lo vendí Exacto Entonces más bien Estoy peor De como ingresé Peor de como Peor de como Pero ahora más bien te llevo Sinceramente No sé si eso es honestidad O si es cinismo En su máxima expresión Lógicamente Es mejor andar Los carros del estado Ya que son prados de lujo Y lo mejor de todo Es que son pagadas Por el pueblo Cerca con brindad Esa cantidad De guarda espaldas Que andaban aquellos Los de la dictadura Tres Doritos después Y Juanra No quería prado también Yo tengo ¿Cuánto eso tengo? Vaya oí Oiga Radel Miren Anda jupado Andado Y esta blindada Esta blindada Ahí va Sigue blindada Miren el diputado Radel Antes decían Que iban a ser Un gobierno de austeridad Que ha demostrado Que todo fue un engaño Pobrecito Miren El que andaba Todo hecho porra En la universidad Que ahora dice Que 15 mil pesos Cualquiera Los anda en la bolsa En cualquier momento Ahora se quedó Sin carrito Lo tuvo que vender Pobrecito Hagamos una colecta ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que hay muchas personas Aunque usted no lo crea Hay muchas personas Que si creen Esa palabrería barata Y estos delibres Son Expertos en eso De engatusar a la gente Con palabrería barata Principalmente ese Fausto Calix Principalmente él Ese tipo tiene Una facilidad Para decir Estupideces Y que la gente Le crea Esas babosadas Que dice Así como las que estaba Diciendo en ese video Imagínese Está peor Dice De cuando No era parte Del gobierno Veamos una foto De Fausto Calix Antes Si Se nota Que estás peor Muchacho Pero bueno Al parecer A la gente De aquí en el país Le gusta eso Que los mantengan Bien cazaqueados ¿Sabe como a quienes? Como a los cubanos Pero bueno Los cubanos Tienen hasta ciertos puntos Excusa ¿Por qué? Allá los mantienen Bloqueados De internet De un montón de cosas A la población O sea La población está Totalmente Incomunicada Con el resto del mundo Por eso es que el gobierno Lo sigue O sea Sigue teniendo Gran parte De la población Engañada De que si no hay alimentos Es por culpa de Estados Unidos Si no hay esto Es por culpa de Estados Unidos Está sin luz Toda la isla Por culpa de Estados Unidos Y siguen ellos Mientras miren Los gobernantes Dándose la gran vida Pero ¿Cuál es la realidad? Veamos este breve video Mire todavía Estamos a tiempo Todavía estamos a tiempo Para que esto no pase Aquí en Honduras Ah entonces Los cachurecos son mejores Los liberales son mejores No Pero tampoco quiero Que pase esto Que está sucediendo En Cuba Y en otros países Aquí en Honduras Veamos Está previsto Se produce el arribo De un barco con pollo Que cubrirá la entrega Al 100% De nuestra población Entregándose Al municipio De Santiago De Cuba Una libra Por persona Y al resto De los municipios 345 gramos Repito Sería el tercer frente Contra maestro Almasoriano Mella San Luis Sogolamaya Segundo frente Y Guamá Los que viven En esos ocho municipios Es 345 gramos Corre Y para Santiago de Cuba Una libra Una libra Para Santiago de Cuba Pero también Tenemos ahí Favorecidas Dos libras A las embarazadas Por concepto De dietas médicas Bueno ya escuchó Usted Una libra De pollo Por persona Oígame Sabe usted Cuanto es una libra De pollo Una libra De pollo No es así Como decía Aquel animal Que vale 7 lempiras Estamos hablando Que una libra Es una pieza De pollo Una pierna Hasta una pechuga Puede pesar Más de una libra Y eso A los que tengan La suerte De vivir ahí Donde ella dice Porque al resto De la población Son 300 gramos De pollo O sea usted Quiere llegar A esos niveles De verdad Ah pero mírelos A ellos Bien guajeaditos Sentados ahí En su mesita Seguramente con Air acondicionado Con internet Con buena comida Dándole el mensaje A la población Que agradece Tanto esa libra De pollo ¿Por qué? Porque eso es lo que Hacen ese tipo De gobiernos Mantienen a la gente Pobre Para contentarlos Con cualquier cosita Y que por esas cositas Esa gente Los apoye Eso es lo que hacen Y para allá vamos Señores Para allá vamos A menos de que En las próximas elecciones Se dé un cambio Pero bueno Vamos a hacer un breve paréntesis Antes de hablarle De otra mandracada Porque yo le presentaba Hace algunos días Hace un par de días Para ser más específico El video de un asalto En San Pedro Sula Y que Mágicamente Y maravillosamente Al día siguiente Publicaba el ministro De seguridad Los capturados Y que todo el mundo Decía Esto huele raro Esto no lo sé Rick Le decía a la gente Pues voy a presentarle Un caso Y le voy a exponer Lo siguiente Yo no sé Si ustedes se dieron cuenta Acerca de las personas Que fueron Apresadas Por suponer Los responsables De estafa ¿Por qué? Porque supuestamente Era una red Que estafaba Por medio de whatsapp Se robaban los whatsapp Por medio de links Y se hacían pasar Por las personas A quienes les robaban Los whatsapp Y todo esto Bueno Ahí los presentó La policía Y salieron En los medios De comunicación Pero ahora Adivine que Uno de ellos Era totalmente inocente Y se le comprobó Y pues Felicitamos por esa parte A Televicentro Que lo dio a conocer Pero y los demás medios ¿Qué? Entonces A esta persona Se le dañó La imagen Así como lo presenta La policía Cuando los capturan Con el nombre completo Y hasta fotos Ahí y todo Asimismo Cuando pasan Este tipo de cosas Que no decimos Que no pueden pasar En todos los lugares Del mundo Pasa que se captura Alguien erróneamente Se rectifica Y pues se deja en libertad Porque es libre Puede pasar Pero aquí en Honduras Se sabe manchar La imagen de la gente Y luego Vale más que por ejemplo Él logró comprobarlo Porque hay muchos Que jamás logran comprobar Que son inocentes Y que están en las cárceles Pagando penas de otros Por eso es que la gente Le decía No lo sé Rick Vamos a ver brevemente Este reportaje Y me interesa pasarlo ¿Por qué? Porque como le decía Televisentro pasó De esa nota Pero los demás medios Ya aclararon Que el señor Era inocente Bueno Vamos a presentárselo Aquí brevemente Y luego Continuamos hablando De las mandracadas Refundacionales Gracias Ramón Edgardo Matuta Televidente TN5 Matutino Esta semana Se dio a conocer De unos ciudadanos Capturados Vinculados En el hackeo De cuentas De Whatsapp Y que a la vez Aprovechaban A estafar personas Solicitándole Cambio de dólares Ya se realizó La audiencia inicial Y se ha dictado También la resolución Para tres de los cuatro Tres quedaron presos Se trata de Brian Melende Mendoza José Arnulfo Pueso Y Luis Avillón A quienes se les acusa De los delitos De asociación Para delinquir Acceso no autorizado A sistemas informativos Suplantación de identidad Y lavado de activos Estos son tres De los cuatro Que habían sido detenidos En un principio Cabe destacar Que el cuarto detenido Era el taxista Manuel Alberto Este ciudadano Por lo cual Todo el sector De la colonia La reina Del Carmen Y los cármenes Aquí en San Pedro Sula Se habían unido Imagínense ustedes Ramón Matuta Televidente TN5 Matutino Aquí Han estado Orando En vigilia Ayunando Haciendo actividades Y todo Porque ellos Los vecinos Del sector de la reina Comprueban Y daban fe De que Don Manuel Alberto Era inocente De lo que se le ha acusado Y tras estas oraciones Y comprobar su inocencia Don Manuel Alberto Ya ha sido Puesto en libertad De Marina Están felices Y contentos Contentísimos estamos Señores Le agradecemos mucho Por el apoyo Que nos han dado A toda la comunidad A ustedes Los señores periodistas También A ustedes Que es linda persona Porque ya tenemos A Don Manuel En libertad No lo tenemos Ahorita en la casa Porque está visitando La otra familia Pero ya está libre Diosito yo Las oraciones Estamos haciendo actividades Y aquí están ellos Que nos pueden dar fe De que hemos estado Luchando para que Se hizo justicia Con Don Manuel Si se hizo justicia Pues le agradecemos A Dios Porque Dios Escuchó nuestro amor Y queríamos que Don Manuel Pues fuera el libre De todo Lo que a él Se le inculpaba Pues gracias a Dios Le damos gracias a Dios Porque ya Don Manuel Va a estar con su familia Y con nosotros Los vecinos aquí Le damos gracias a Dios La honra Y la gloria Que sea Para nuestro Padre Celestial Ahí está Bueno Y aquí están Los demás vecinos Este pelado Jando Ramón Porque ellos Han estado aquí Mira aquí Acababa de terminar El culto Y están felices Y contentos Así que imagínese Gran clavo Para que lo vayan A sacar de su casa De la lengua Y que después Ah no es que Fíjate que es inocente Ah vaya pues Fuera de aquí Pero su imagen Ya quedó manchada Bueno Vamos a pasar rápidamente Al siguiente tema Refundacional ¿Se acuerdan ustedes Que Rixi Ramona Moncada Secretaria de Defensa Informó que Solo en lo que va De este año Se había decomisado Más droga que en dos años Seguidos del partido nacional Bueno El heraldo Publicaba esto Donde decía Lo que había dicho Rixi Moncada Solo en estos 42 días Se decomisaron 8000 O sea estamos hablando De la gestión de ella O sea un mes Y algunos días Ah yo pensé Que había dicho En lo que va del año No hombre Estamos hablando De 42 días Eso fue lo que ella dijo Que en esos 42 días Se decomisaron 8287 Kilogramos De coca Tres veces más Que todo lo incautado Durante los años 2020 y 2021 En la misma nota El heraldo decía Que verificamos La secretaria de defensa Rixi Moncada Aseguró que Desde que asumió El cargo El primero de septiembre De 2024 Ha incautado 8287 Kilogramos De coca En Honduras Tres veces más De lo que se registró En 2020 y 2021 Los datos Son falsos La incautación De cocaína Entre 2020 y 2021 Fue de más de 21 mil kilos De coca O sea Más del doble De lo asegurado Por Moncada Conclusión Por lo tanto Calificamos Como falsa La afirmación De Moncada Y usted ve ahí Las fuentes Que son las declaraciones De Rixi Moncada Base de datos De decomiso 2014-2023 Fuerzas Armadas Noticias Fuerzas Armadas Noticias Ministerio Público Registro El Heraldo Verifica Bueno Breves mentirillas Como las de Fausto Calix Breves mentirillas Como el que le habla Lempira Y mentirotas Como estas Son las que A diario A diario Se dan En este gobierno Mientras tanto Los medios de comunicación Mire usted Ahí les presentamos El antes Y el después De Rixi Ay Dios mío Ay Dios mío Antes Y ahora Pero a lo que yo voy aquí Es que se acuerda que Ayer yo le presentaba Esta imagen Y le decía que Peligroso y había boda Porque yo miraba Que mucha pegazón La de ese tipo Con esa de Rixi Moncada Y que bien guajeadito Ahí Y solo Parece más activista político Él que Rixi Y Marvin Ponce Peleando con Sarai Espinal Que al final Del amor al odio Le decía yo Hay un paso Pues al parecer ahora Marvin Ponce Quiere cambiarse De pareja Papa Siempre ha sido hermosa Y talentosa Respondía Marvin Ponce A esa publicación De Radio América Vea usted Coqueteándole a Rixi Moncada Nada más y nada menos Que Marvin Ponce Siempre ha sido hermosa Y talentosa Jejeje Ah Tengan cuidado Muchachas solteras Del canal Que andan siguiendo A Marvin Ponce Con esperanzas Miren Ahora le anda coqueteando A Rixi Montuca Vamos a cerrar Vamos a cerrar Este informativo Que fue algo breve El día de hoy Con dos caricaturas La caricatura Achichincla Que usted la está viendo ahí Hablando siempre De Rixi Moncada Y de este señor De las fuerzas armadas Que es la caricatura Achichincla Que no refleja Absolutamente Para nada Lo que sucede En el país Mire que hermoso Ve Las nuevas fuerzas armadas Deteniendo Y protegiendo A Honduras Que duerme Tranquila Porque este señor Con las fuerzas armadas La están protegiendo De falsos De juicio político De golpe de estado De ruido mediático Oígame Todo eso que están diciendo Solamente le afecta al gobierno O sea Juicio político Falsos ¿Cuál es falso? Ahí En vez de Honduras En esa camita Debería decir Rixi Moncada O debería decir El trío Rixi, Xiomara y Mel Es más Cuarteto mejor Rixi, Xiomara, Mel Carlón Es más Quinteto Rixi, Xiomara, Mel Carlón El hijo de Carlón Es más Sextete Rixi, Xiomara, Mel Carlón El hijo de Carlón Chile y la Riata Es más O sea Si sigo nombrándole aquí Nos va a agarrar Navidad Aunque en Venezuela Ya es Navidad ¿Va? Pero nos va a agarrar Navidad Mencionándole tanto nombre De ese familión Que barbaridad Pero bueno Esa es la caricatura Achichincla Y la caricatura de bien Pues Tiene que ver siempre Con lo mismo Mire Van en el helicóptero nuevo Papa A traerle chicharrones A Mel otra vez A Comayagua Vamos por unos chicharrones Dice Mel En el Palmerolo 2 Mientras tanto Los hospitales Hechos porras Sin medicamentos Sin nada El pueblo sufriendo Las escuelas Cayéndose a pedazos Ah pero hay helicóptero nuevo Dos helicópteros nuevos Mientras se están mandando A fabricar otros Mientras se paga Por pilotos de vuelo Mientras se alquilan otros Y ahora hay dos nuevos Apasionado y jugoso Apasionado y jugoso Pico Sin ser de Juan Sin ser Coyote Otakuacil Sin ser La vaca intelecrual Sin normar mucho Caganal Como dice Chalo Componete animal Honduras informa La verdad siempre para ti Honduras informa Aquí nos va de Cachin Suscríbete Ahora Que te suscribas ya Porque si no Malvin Ponce Te saldrá la malungada Y te dará tremendo Jugoso y apasionado Pico Con la verdad siempre para ti Con las baleadas siempre por delante Aunque la mitad se las peine El comandante